¡Ah, tú sabes, ñanga! Me voy a los dipas y no me llores. ¿Ya tú sabes? A probar su aire con la pancha. Pero eso sí, si viene cualquiera y todo un punto del pueblo para que mi ñinga mamola y yo le hagamos cualquier lavado ropa, usted le dice que se lo hacemos. Pero que tienen que darle la comida, porque con hambre no le lavamos los trapos sucio al aire. A mis hijas. Y dile que sólo si llueve, que nosotros estábamos bañaditos, porque la sequía aquí tiene un mes y nadie se ha bañado. ¿Está bien, mamá? Pero eso sí, aquí no vengan hasta que no consiga un marido gringo. Mira que nosotros estamos altos de comer trozos de y vidrios. Y recojan todos los puertos que usted ve allá en la calle Nueva York. Mira que muy bien dicen que en Nueva York, desde que usted venía a una mata, los puertos caen por paquete. Bueno, que la viejecita de los caramaos los acompañe. Nada más. Y si usted ve que este pájaro donde se van, se va a caer. No sean pendejos y cáguese de puera para que no se le desfigure la cara y para uno reconocer los cadáveres de una vez. Sí, 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 sí. Está bien, mi hija, pero no se me preocupe por eso. No, 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 tranquila, porque ya yo me tomé mis reguas. Hay dos pa' hay más, así que no va a pasar nada. Pero tome, mire vaya métase a mugir, oh, jefe que está ahí. Vaya métase, no me le abran la puesta nalgé. Vaya, vayas. Vaya. Dios, mi Dios mío, Jesús Santísimo. Bueno, yo aquí que me voy a llevar a su Nueva York. Ay, Jesús Santísimo. Unos plátano. ¿Qué me hace falta a mí? ¿Qué es lo que? Esto es cemento, es cemento. No, a mí no me puede faltar el mentón, porque si me pasa a gusto, ya sabes, yo no uso para eso. Pero bueno, no, es desovante, claro que sí, Jesús, alquí. ¿Qué más me hace falta? Ay, no, yo no sé, Dios mío, ¿qué es lo que me hace falta a mí aquí? Yo estoy desesperado, ¿qué tal a la hora? ¡Pero, échale por Dios! ¡Dame rápido! Que se nos va a aceptar y se nos va a ir para el otro lado. ¡No, no, no! ¡Pero, échale por Dios! ¡Pero, mujer! ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¡Dame falta! ¡Pero, venga, chale, chante, sí, qué es esta fronquería que tú traes! ¡Adiós! ¡No sólo lo han necesitado, pancha! ¡Ay, Jesús, santísimo! ¿Y tú estás segura que tú necesitas todo eso para no ir a llorar en el top? Sí, sí, yo sé, yo sé, yo sé, ¿y tú estás segura que no necesitas manas? Nada más, pero esto a mí no me puede faltar, pancha. ¡Pórate rápido, que se nos va a aceptar! ¡Ay, señor, Jesús! ¡Mam, mam, mam, mam! ¿Qué es tu que le dices, mamá? ¡Ay, gracias, mi amor! ¡Vaya, Dios, sabía que yo necesitaba algo más, Jesús, santísimo! ¡Ay, Dios, hombre!